Club Deportivo Urense comenzará el próximo lunes la pretemporada y dará el pistoletazo de salida a la campaña 2011-2012 que todavía no tiene fecha asignada para su estreno oficial. La primera jornada de liga está fijada para el próximo 21 de agosto, pero la federación sopesa la opción de retrasarla una semana más. En el capítulo de fichaje, la intención de Pachi Salinas es contar ya el próximo lunes con dos nuevos jugadores que se componen a los 14 de los que ya dispone el técnico Vizcaíno. Los fichajes se sumarían a los ya conocidos de Alberto Campillo, Adrián Mourinho y Jorge Veloso. Ayer se cerró el plazo marcado por la Federación Española de Baloncesto para inscribirse en las categorías nacionales de cara a la temporada 2011-2012 y excepción de la Leporo, las vacantes fueron el denominador común en todas las categorías. Los problemas de los clubes para conseguir el aval requerido por la federación es el mayor escollo en la mayoría de los clubes. Ese es el caso del AVO, que tendrá una prórroga de dos semanas para intentar subsanar sus problemas e inscribirse oficialmente en la Liga EVA la próxima temporada. Sí consiguieron oficializar su continuidad los dos representantes orensanos en la Liga Femenina 2, el pabellón y el Código Alco Carmelitas. Además, las pabellonistas van añadiendo jugadores a su plantilla y a la base Begoña Payardos, una hora al alero María Álvarez, procedente del Código Alco Carmelitas.